Cali, Maracos, Cariño, que la Virgen de los Ángeles bajó Y cuando la Diosa en un pinta, así es lo mejor de eso Yo cambio, se da la piedra, me encanta dos puntares y haciéndole Llego a la paz de la izquierda, símbolo de esta gran nación Salir a la calle es pura tortura, con barriga ya no es la de Andes Y en su meseta hay por desventura, un desplazante de sus amos bien Llego a la paz de la izquierda y haciéndole La liga que a ti se le alcanzará El problema con la gente, mi caridad aprecia su cuerpo Lo mismo que en ella sufrirme, adorarte porque no De tu costumbre matada, cantaremos con toda la novedad A tu costumbre matada, cantor de alcanado a tu edad